Muchas gracias a ustedes que vienen a esta entrevista. Sí, ya llegó la hora, el señor obispo ha tomado la decisión de que se dé el cambio y pues esto es una realidad confirmado. El 30 de este mes, miércoles, yo dejaré la parroquia y partiré a Puerto Viejo, a la nueva parroquia que ya estoy designado. ¿A qué parroquia va a ir? Parroquia San Pedro de Puerto Viejo, ubicado cerca del Hospital Verde y Ceballos. Bueno, cuéntenos anécdotas que han pasado acá, los años que usted tiene aquí, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Yo prácticamente siete años y durante este tiempo se han dado cosas muy bonitas, muy bonitas, cosas bonitas como la respuesta de los laicos, ¿no? De laico que tiene mucha hambre de formación, el hecho mismo de venir a los encuentros, a las reuniones, me deja un sabor pero súper, súper importante y alegre en mi vida, ¿no? Y yo pienso que esto vale la pena continuarlo, esta formación que se ha llevado durante estos últimos años. Entonces, cosas bonitas como esta. Otras cosas bonitas también que se han dado durante este tiempo es el hecho de la hospitalidad de la gente, ¿no? Puerto López para mí se ha portado a la altura, como maravita, ¿no? Hospitalario y lleno de muchos valores, ¿no? Y otra cosa también bonita que ha tenido Puerto López es la juventud, ¿no? La juventud que sí tiene sus cosas, está un poquito a veces como, en algunos casos, como alejaditos, luego los valores como que no se viven, pero bueno. Los jóvenes sí han respondido al grupo juvenil, ¿y para qué? Yo también me voy alegre de ver que los jóvenes, haciendo un trabajo con ellos, yo pienso que sí vamos a dar mucho, mucho todavía más. Padre, ¿quién vendría en su reemplazo? Vendría el Padre Modesto, un sacerdote que ahora está prestando su servicio en el 40, el Carmen. Él vendrá el 30, estará acá conmigo y con el vicario de la zona. Ahora, celebraremos la misa a las 5 de la tarde, el miércoles, y luego de eso ya queda posesionado el nuevo párroco. Padre, de acuerdo a los proyectos que usted hablaba con anterioridad, por ejemplo, con el arquidócese del terreno que está allá, la construcción de la nueva iglesia, ¿cómo quedan estos proyectos siguen en pie? Esos proyectos siguen en pie, ¿por qué? Porque ya lo iniciamos y lo que se inicia no hay que abandonarlo. Entonces queda un grupo de laicos aquí, catequistas, todos los grupos de la parroquia que están atentos a lo que está pasando. Es decir que esto no se va a dejar de hacer, se va a continuar. Y el Padre Modesto que venga, que viene, el sacerdote va a meter mano también por esto, porque es un bien para Puerto López. Es decir que la iglesia va porque va, y en el terreno donde está ahorita prestadito el cuerpo bombero, será el lugar donde va a ser el nuevo templo. Padre, aparte de los sectores que usted ha visitado, por ejemplo, en Puerto López, se va a continuar con el mismo esquema, la misma en las parroquias, por ejemplo, los sectores que usted ha visitado, ¿qué opinión tiene al respecto con todas las comunidades que han participado durante todo este tiempo que usted ha estado acá como padre? Bueno, yo pienso, no, pienso que sí, porque nosotros como dioses tenemos un plan pastoral, y en el plan pastoral nos marca claramente los trabajos del sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Acompañar a las comunidades. El Padre Modesto que viene tendrá que hacer lo mismo, porque eso está ya dentro del plan pastoral, visitar a las comunidades. Es decir, que no se va a olvidar a nadie. Se va a mantener el mismo ritmo de trabajo, y si lo hará mejor, también está bien eso, ¿no? Pero sí se va a mantener, y yo pienso que sí, no va a haber problema en eso. Aprovechando la entrevista, Padre Jesús, ¿qué le decimos a la comunidad durante todo este tiempo? Se va con una nostalgia, con sentimientos encontrados, como todas personas sabemos que nosotros estamos despacio en cualquier parte donde nos asignen como servidores, en este caso a veces públicos y a veces también de la iglesia que usted ha dirigido acá en Puerto López. ¿Cuáles son prácticamente esos recuerdos y esas anécdotas que llegan ahorita? Yo pienso que sentimientos de tristeza, claro que sí, por el hecho de que uno se encariña con la gente, ¿no? Y eso para mí es importante, pero toca también la despedida. Y esta despedida, pues, es muy dolorosa. Si le digo que no me cuesta, estaría mintiendo, me cuesta mucho. Pero al mismo tiempo me voy con alegría de ver que los laicos han despertado, están reaccionando, y eso sí me deja una alegría inmensa, ¿no? Son dos sentimientos, la tristeza por la partida y la alegría por el legado que queda de unos laicos comprometidos que van a servir a la comunidad, especialmente a los más necesitados, a la gente que necesita el apoyo en todos los niveles. Yo pienso que con esa alegría me voy también. Padre, para concluir la entrevista, ¿cómo ha visto usted la sociedad en el plano religioso acá durante el tiempo que usted tuvo? ¿Cuál es la evaluación, prácticamente, la asistencia a la Iglesia si ha respondido al llamado de Dios? Yo pienso también que sí. Veo a la gente con hambre de la Palabra de Dios. Y la respuesta a misa los domingos, concretamente, veo que la gente participa. Y participa, no por obligación, tal vez alguno que otro, ¿no? Pero ya veo que hay como unas ganas inmensas de querer escuchar la Palabra de Dios. De hecho, ha venido la gente a participar en la misa los domingos, por la mañana y por la noche hemos tenido, sí, hemos tenido concurrencia de fieles. Y también en las comunidades también ha habido una respuesta. Y en los sectores con los misioneros, por supuesto, también. Yo pienso que sí ha habido cosas muy importantes ahí. Para concluir, el mensaje final. El mensaje final, agradecerles a ustedes que han venido esta tarde. Agradecer a todos los fieles de Puerto López. Agradecer a toda la gente que se puso disponible para escucharle a Dios. Y la alegría que llevo también, vuelvo a repetir, es esto, que la gente ha escuchado a Dios. Y agradecer a toda la comunidad en general y que sigan adelante, ¿no? Que la Palabra de Dios siga llegando a lo más profundo del corazón. Y que la Palabra de Dios, además, sea práctica. Porque la Palabra de Dios tiene que hacerse práctica. En la medida en que nosotros pongamos en práctica la Palabra de Dios, vamos a tener pueblos libres, pueblos desarrollados y pueblos llenos de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!